7 millonarios que no sabías que nacieron siendo pobres Jack Ma o Ma Jun es un empresario chino, es el fundador y presidente ejecutivo de Alibaba Groups, un consorcio de negocios de internet de gran éxito. Fue el primer empresario de la China continental en aparecer en la portada de Forbes. Es considerado como el chino más rico del mundo luego de la oferta pública de venta de Alibaba en la bolsa de Nueva York. Pero antes de eso, era una persona muy humilde con ganas de superarse. Comenzó a estudiar y practicar inglés todos los días conversando con personas de habla inglesa en el hotel internacional Hangzhou, a 70 minutos en bicicleta de su casa. Les hacía recorridos por la ciudad gratis para mejorar su inglés durante 9 años, hasta que pudo entrar a la universidad y crear su propio imperio de la mano de su esposa. Número 6. Howard Sultz. Nació y creció en el seno de una familia pobre de Brooklyn. Su padre, conductor de camiones, fomentó su pasión por los deportes, mientras que su madre, que no terminó la secundaria, le motivó a crecer en su capacidad para tener éxito. Así consiguió una beca para jugar fútbol en la Universidad del Norte de Michigan, convirtiéndose en la primera persona de su familia en asistir a la universidad. Para poder pagar sus estudios, tuvo que recurrir a préstamos, trabajó en bares y en ocasiones vendía su sangre. Se licenció en comunicación, pasó a trabajar en la cadena internacional de café Starbucks como director de marketing y con el tiempo ascendió hasta convertirse en el director ejecutivo. Ahora, la fortuna de Sultz se estima en más de 20 mil millones de dólares. Número 5. Jane Kune. El cofundador de WhatsApp, inmigró desde Ucrania a Estados Unidos a principios de los años 90, cuando tenía solo 16 años. Llegó con su madre y su abuela, hablando muy poco inglés y dependiendo de la asistencia del gobierno para sobrevivir. Kune comenzó trabajando en una tienda de ultramarinos, hasta que descubrió su interés por la informática y empezó a estudiar en la Universidad de San José mientras trabajaba como probador de seguridad. Más tarde pasó a trabajar para Yahoo como ingeniero de infraestructura. Tras 10 años trabajando en Yahoo, decidió dejar la compañía, solicitó un empleo en Facebook, pero fue rechazado. En 2009 inauguró WhatsApp. Cinco años después, Facebook anunció la adquisición de WhatsApp por 19 mil millones de dólares. Número 4. George Soros. George Soros sobrevivió a la ocupación nazi en su nativa Hungría durante la Segunda Guerra Mundial y emigró a Inglaterra en 1947. Logró estudiar en la Escuela de Economía de Londres, mientras hacía trabajos ocasionales como lavavajillas y pintor de casas. Cuando era mesero, se le dijo que si trabajaba duro, algún día podía convertirse en ayudante del jefe de meseros. Pero Soros no se quedó mucho tiempo allí. Se convirtió en financiero y en 1992 ganó mil millones de dólares de una sola vez cuando apostó contra la libra esterlina en un día conocido como el miércoles negro. Ahora como ciudadano estadounidense, vale miles de millones de dólares y dona generosamente a varias causas. ¡Es increíble! Número 3. Larry Ellison. El fundador de Oracle, un desertor universitario, es ahora uno de los hombres más ricos del mundo. Hijo de una madre soltera adolescente en la ciudad de Nueva York que no podía cuidar de él. Ellison fue adoptado por familiares cuando todavía era pequeño. Su padre adoptivo era un inmigrante ruso pobre que le decía que nunca llegaría a hacer nada. Después de que su madre adoptiva murió, Ellison abandonó la universidad y se fue a California, donde saltó de un trabajo a otro. Ha dicho que tenía todas las desventajas necesarias para el éxito y fundó su empresa de bases de datos, Oracle, en 1977. El resto es historia. Número 2. Jiang Xin. Actualmente se calcula que su fortuna asciende a 3.800 millones de dólares. Sin embargo, sus inicios hay que buscarlos en una fábrica de juguetes, ropa y aparatos en Beijing. Durante su infancia, ella y sus padres fueron enviados a los llamados campos de reeducación durante la Revolución Cultural de Mao Zedong. Años más tarde, regresan a Hong Kong. Su madre logra trabajo como traductora, pero al no tener un lugar donde vivir, se ven obligadas a dormir en la oficina. Ella pasó 5 años en la fábrica de juguetes, el tiempo que le costó ahorrar lo suficiente como para comprar un billete de avión a Londres y pagarse un curso de inglés. Con ayuda de una beca, logró licenciarse en economía. En 1994, decidió marcharse de nuevo a China y fundar Soho China, hoy en día la mayor inmobiliaria del país. Número 1. Cristiano Ronaldo. Un hombre hecho a sí mismo. Un futbolista nacido de la pobreza en una isla perdida para medio mundo. Madeira. Desde allí quiso triunfar en la vida y sacar a su madre de la pobreza. Tuvo que trasladarse a Lisboa para darse a conocer. Si no hubiera salido de Madeira, no habría llegado a nada porque nadie le habría visto jugar a los 14 años con esa garra, esa valentía y esa ambición. Detrás del foco de la estrella, se esconde un trabajo imparable de más de 15 años para llegar a ser el mejor futbolista del mundo. Tras bambalinas, hay un hombre que se dedicó desde niño, en su barrio de Funchal, a intentar ser el mejor futbolista de Portugal. Gracias a lo que vivió, logró el éxito mundial y hoy en día es un ejemplo para muchos. Adiós. 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 Adiós.